Cálogo por la libertad. Bertrand Russell. 1. No te sientas absolutamente seguro de nada. 2. No pienses que vale la pena ocultar las pruebas, porque terminan saliendo a la luz. 3. Nunca te desanimes a pensar, porque de seguro tendrás éxito. 4. Cuando te encuentres con una oposición, esfuérzate por vencerla con argumentos y no con autoridad. La victoria que depende de la autoridad es irreal e ilusoria. 5. No tengas respeto por la autoridad de otros, pues siempre se encuentran autoridades en contrario. 6. No uses el poder para reprimir opiniones que consideres perniciosas, pues si lo haces las opiniones te reprimirán a ti. 7. No temas ser excéntrico en tus opiniones. Todas las opiniones aceptadas ahora alguna vez fueron excéntricas. 8. Encuentra mayor placer en la discrepancia inteligente que en la aceptación pasiva. La discrepancia implica un acuerdo más profundo que la aceptación. 9. Sé escrupulosamente sincero, incluso si la verdad es incómoda, pues es más incómoda cuando tratas de ocultarla. 10. No sientas envidia de la felicidad de aquellos que viven en un paraíso de tontos, pues solo un tonto pensará que eso es la felicidad.